Y hoy me da gusto recibirlos aquí en la cripta de los obispos de Puebla y de los arzobispos. Como ustedes verán, está desde el primer obispo, Fray Julián Garcés. Entonces, aquí están sus restos, hasta los últimos sepultados que fueron dos hermanos, Márquez y Torís. Don José Ignacio Márquez, que fue el cuarto arzobispo de Puebla, y Don Octaviano Márquez, que fue el quinto arzobispo de Puebla. Después vino el señor Corripio, el sexto arzobispo de Puebla. Él, como fue trasladado de Puebla a México, sus restos permanecen en la Catedral de México. Los obispos fomos sepultados allá en el lugar donde quedamos, en la catedral de la diócesis a la que servimos. Y después, los últimos dos arzobispos, pues estamos vivos. Don Señor Huesca, el sexto arzobispo de Puebla, y el servidor, el octavo arzobispo de Puebla. Pero los que mueren siendo obispos, ahora arzobispos de Puebla, este es un lugar de descanso. Porque el día de mañana, este espacio se abre para la adoración, la memoria y la oración de los fieles. También vienen a rezarles a sus pastores, a sus obispos, a sus arzobispos. Por eso decían, está desde el primer obispo, Fray Julián Valgarcés, hasta los últimos arzobispos, que fueron el cuarto y el quinto arzobispo. De mañana, para todos los fieles que tengan esa devoción, deben ir a rezar y encomunicarse a los obispos que han sido pastores de esta iglesia de Puebla. ¿En qué hora yo te acabe? ¿En qué hora yo? Mañana habrá misa casi todas las horas, 8, 9, 10, 12 y luego toda la tarde estará abierta hasta la última misa que es la siguiente noche.